El director de la Comisión Estatal del Agua, Francisco García, adelantó que el pronóstico para Guanajuato es que después de las temperaturas extremas que se han registrado, a partir de este fin de semana incrementen la actividad pluvial. Y es que en lo que va del año la expectativa sería el haber acumulado al menos 180 milímetros de agua. Esperemos que se vayan regularizando. Obviamente tenemos semanas que no tuvimos nada de lluvias. Sin embargo, si estamos optimistas de que podemos tener un buen temporal, a pesar de que vienen las lluvias atrasadas, comentó en declaraciones publicadas por Zona Franca. García añadió que a pesar de la sequía, las presas en el territorio guanajuatense están en promedio a un 40% de su capacidad. Sin embargo, hay casos como el que se observa en las presas de Yuriria y Allende, donde los cuerpos de agua están por debajo de dicha estimación. Refiriéndose a la actividad pluvial de la entidad, Paulo Bañuelos, secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural de Guanajuato, destacó que hasta el momento el campo se mantiene fuera de riesgo, por lo que según lo informado por el Sol de Irapuato, en la actualidad, en los cultivos de riego no hay nada de qué preocuparse, ya que se prevé la llegada de las lluvias, sobre todo en julio, agosto y parte de septiembre, lo que ayudaría a los cultivos de riego. No hay de qué alarmarse si en este momento no llueve o si la siembra y la cosecha no se dan como esperaban. Por eso el gobernador ya anunció las 225.000 unidades de producción que se está asegurando y también les está pidiendo a los municipios que nos ayuden, porque tenemos que asegurar más superficie, no solamente las 225.000 unidades que se aseguran, pero confiamos y estamos a tiempo para que sea un buen ciclo, explicó para la misma fuente. Informo para Canal 13 Camila Islas